La vida y el triste final de Mark Goddard Charles Harvey Goddard nació en Lowell, Massachusetts, y era el menor de cinco hermanos, creciendo en Estituate. Fue criado como católico. Llevó a sus equipos de béisbol y baloncesto de la escuela secundaria a la final del campeonato estatal. Goddard soñaba con convertirse en jugador de baloncesto, pero finalmente se dedicó a la actuación. Originalmente asistió a Holy Cross College, después de la escuela secundaria, pero luego se transfirió y estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en la ciudad de Nueva York. Después de dos años se mudó a Los Ángeles. En 1959, después de solo tres semanas en Hollywood, consiguió un papel en la serie de televisión de CBS Four Stars, Johnny Ringo, habiendo interpretado al personaje de Cooley, el suplente del personaje de Don Durant de Ringo. En este momento cambió su nombre a Mark Goddard por sugerencia de su amigo y mentor, Chuck Connors, de The River Man. Goddard apareció como Norman Tabor en el episodio de 1960, Surprise Party, de la serie de antología de la CBS, The DuPont Show, con June Allison. Fue elegido como Selvon Hollisworth en el episodio de 1960, Para ver el elefante, de la serie de ABC, Western The Rebel, protagonizada por Nick Adams. Interpretó a Todd Rowland en el episodio de 1960, Los Mormones, en el St. Gray Theater de Dick Power. The Detectives, otra producción de Four Star Television, fue una exitosa serie que se emitió en las cadenas ABC y NBC desde 1958 a 1961. Goddard fue contratado para un papel que duró tres años, unos 64 episodios. En 1963, Goddard apareció como Roy Mooney en el episodio de Perry Mason, El caso del macetero. En 1964, Goddard apareció como Richard en The Virginian en el episodio titulado El secreto de Brimmer Hall. Ese mismo año, actuó como estrella invitada como un asesino salvaje llamado Boyd en el episodio Journey for Three de la serie de televisión del oeste, Gunsmoke. En la temporada 9, el episodio 36. En 1965, interpretó a Lester Crawford en otro Perry Mason, El caso del cantante popular frustrado. También apareció con Keir Dulea como compañeros de cuarto de la universidad en un episodio de la serie dramática de ABC, Channing, coprotagonizada por Jason Evers y Henry Jones. Apareció también en la película de 1965, A Rage to Live, protagonizada por Suzanne Plessetti. De 1964 a 1965, Goddard protagonizó Many Happy Returns, en la que interpretó a Bob Randall, el joven esposo de Joan Randall, interpretado por Eleanor Donahue. El siguiente papel de Goddard fue el de comandante Don West, en Lost in Space, que se emitió de 1965 a 1968. Inicialmente, existió un floreciente romance entre West y Judy, la hija mayor de la familia Robinson. Pero a mediados de la segunda temporada, West mantuvo una relación de confrontación con el desaventurado y sociópata Dr. Zachary Smith. El 16 de octubre de 1997, Goddard y el resto del elenco superviviente aparecieron en la portada interior de TV Guide para promocionar el largometraje de Lost in Space. Goddard, junto con Harris y el resto de su elenco, estaban planeando en 2002 que la película Lost in Space, The Journey Home, saliera al aire en NBC, algo que nunca llegó a buen término. Goddard actuó como estrella invitada en tres series de ABC, The Fugitive, The Mod Squad y The Fall Guy, y durante un tiempo trabajó como agente de Hollywood. En el año 1976, interpretó al político Edward Fleming, en la película Blue Sunshine. En 1970, Goddard, Goddard protagonizó con Ken McCord y Martin Milner un episodio de Adam Twelve, en el que interpreta a un amigo de Pete Malloy, Milner, quien muere en el cumplimiento del deber. El episodio se tituló, Elegía por un cerdo, así titulado y anunciado por el propio Jack Webb. Goddard tuvo un papel secundario como abogado en un episodio de la primera temporada de Quincy M. I. de NBC. En 1978, Goddard actuó con Lisa Minelli en Broadway, en el musical The Act. En el año 1979, Goddard estuvo en la película disco Roller Boogie, con Linda Blair y Jim Bray, y actuó como Ted Clayton en One Life to Live, y el teniente Paul Reed en The Doctors. Más tarde, interpretó a Derek Barrington en General Hospital. Hizo un cameo en la película del reinicio, Lost in Space, del año 98, como el general al cargo de la misión Júpiter, y oficial superior de su antiguo personaje, el mayor Don West. Goddard terminó la universidad 30 años después de comenzar sus estudios y recibió su maestría en educación de Brightwater State College. Desde 1991 hasta al menos 2009, se desempeñó como maestro de educación especial en FL Chamberlain School en Mildeboro, Massachusetts, donde impartió una clase de actuación. En el año 2009, publicó una memoria autobiográfica, To Space and Back. Mientras estaba en Brightwater State College, conoció a su tercera esposa, la profesora de inglés Evelyn Pesolik. La pareja tiene un hijo, John. Su segunda esposa, la actriz Susan Anspach, trajo dos hijos a su matrimonio. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Mark Goddard. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!